¿Por dónde? Uf, qué complicado. ¿Por dónde vas a comenzar? ¿Por dónde querés comenzar en este tema? Es que... Yo quisiera primero preguntarle al señor de los Cobos y al señor Hugo Carrillo ¿Por qué se molestaron con el periodismo serio de este país? Si al final iban a aparecer este lunes denudando todo lo que se les había cuestionado. ¿Por qué no los evitamos? Todo ese tiempo perdido para nuestro fútbol. ¿Por qué se enojaron? Y hoy nos vienen a decir sí. El técnico dice la selección no es competitiva, necesito potenciarlo hoy en lo deportivo. Cuando se les cuestionó lo de Fito Zelaya, siempre dijeron que no había nada que iba a aportar más adelante. Cuando hoy el mismo técnico acepta que el motivo de que no hubiese estado o que no ha estado en los últimos años Fito Zelaya, en selección nacional, el motivo no era deportivo. Entonces empezamos que el grupo que protege decía que no había problema, que no pasaba nada. Quienes queríamos investigar, como se investigó esta última noticia, el acceso al equipo de Rodolfo, ¿por qué algunos no quieren respetar y ser congruentes? ¿Ustedes vieron a dónde dio la conferencia de prensa el señor Carrillo con Rodolfo Zelaya y vieron a dónde abordó la prensa al señor Carlos de los Cobos? Parecía una batalla después de la Segunda Guerra Mundial. Detengámonos ahí. Porque lo vamos a ver. Veamos. Pongan atención. Muy bien. Entonces, ¿cómo es posible que querramos entender que es una decisión técnica del señor de los Cobos? No es cierto. Bueno. Esta fue una decisión y el que maneja todo esto es el de arriba. Es el señor Hugo Carrillo. Pero hay formas para hacer las cosas bien. Detengámonos ahí, comencemos a escuchar y luego volvemos al análisis. El motivo de por qué estoy aquí es porque la selección se va a jugar un tiempo muy importante donde se viene la eliminatoria, donde hay partidos importantes. Entonces, yo estoy convencido que le puedo aportar mi granito de arena a la selección y ojalá todo marche bien y uno a la selección no le puede decir no. Tal vez yo me equivoqué en un momento en decir que no regresaría a la selección mientras estuviera el profesor de los Cobos, pero a ver si uno en una calentura habla de más. Pero la verdad que ya hablamos con él y arreglamos esas diferencias. Yo realmente no he jugado mucho en mi equipo, pero la exigencia de cada entreno es al máximo y vengo con toda la disposición de poderle aportar a la selección, estar a la disposición del cuerpo técnico, ayudar a mis compañeros. Y obviamente que contento, contento con la convocatoria. Uno no le puede decir no a tu país, a tu selección, sabiendo que van a jugar cosas importantes. Igual no soy el salvador de la selección, vemos 23 jugadores. Hay gente que me apoya, hay gente que no, pero esto es normal, así es el fútbol. Y yo lo que tengo que hacer es mi trabajo dentro de la cancha, ponerme a la disposición del cuerpo técnico nada más. Como lo dije anteriormente, somos 23 jugadores. Aquí no solo es la responsabilidad de un jugador o dos jugadores. Aquí si mis compañeros andan finos en el medio campo, para los delanteros mucho mejor, porque vamos a tener ocasiones de gol. Aquí no es que yo soy el salvador, tampoco. Todos con nada más algo breve. ¿Qué te hace sentir que Henry Hernández, el capitán de la selección, diga explícitamente que no estoy de acuerdo con que Fito regrese? No, la verdad que no voy a hablar respecto a esto. La verdad que las cosas que tenga que hablar con él, las voy a hablar con él en privado. No puedo estar opinando acá. Cada quien tiene derecho de opinar en público o en privado. Pero no voy a responder respecto a esto. Muy bien. Puede que usted este fin de semana haya viajado a Venus o a Júpiter y no sabe que Henry Hernández le tiró con todo a Rodolfo Zelaya. Si ese es el caso, le vamos a recordar ahorita qué fue lo que dijo el capitán de la selección, el sábado, en una entrevista con Radio YSKL, al salir del partido del vencedor contra Chalatana. Que salió expulsado, por cierto. Correcto. Primero dijo esto como estableciendo que hay una historia, no solo con Fito, sino con otros jugadores. Muy bien. Además dijo, no estoy de acuerdo con que regrese. Ninguno de ellos ha pedido perdón por lo que hicieron. Hay cosas que uno las tiene que manejar distinto y en este caso Fito lo hizo de mala manera. Cuando uno se equivoca, hay que reconocerlo. Aquí ya fue mucho más puntual. Y finalmente, finalmente Henry Hernández también mencionó al profesor de los Codos cuando dijo, no es a mí quien le tiene que pedir disculpas, será a otras personas. Él dijo que no volvería mientras estuviera el profesor de los Codos. Entonces, bueno, por esas declaraciones es que le preguntaban a Rodolfo esta mañana y él decía... Muy bien. No lo ventilaré en público. Muy bien, porque se tiene que arreglar todo puertas adentro. Puertas adentro del vestuario. ¿Escuchamos al técnico o quieren hacer otro comentario? Entonces, ya teníamos la imagen también de cuando se cruzan Henry con Rodolfo Zelaya. Porque dice, lo vamos a arreglar en lo privado, pero en el primer encuentro... En el primer contacto. Luego, en vestuario tuvieron que haber hablado. Lo que vos decís, que lo vamos a ver en cualquier momento, es que recién Fito llega a la federación, los jugadores van saliendo y Fito va saludando a todos los jugadores que ya van rumbo a la cancha. Pero esto es muy en crudo. Es decir, Rodolfo no se había visto con los compañeros. No, no se había visto. Por eso, recién llegaba. Luego lo tenían que arreglar en vestuario. Pasan los dos porteros, Caravantes y Oscar Pérez. Ahí va rumbo al albergue. Exacto, rumbo al albergue. Y los jugadores ya llegaban del albergue a la práctica. ¿Cuál? Aquí va a cambiarse. Los jugadores ya venían cambiados los de los compañeros. Bueno, y esta es la parte interesante. Cuando Fito Zelaya se cruza primero con Mendoza y también con Xavi García. Jugadores que ya conocen muy bien porque tienen pasado en selección. Los saluda como a todos los demás. Pero bueno. Esta es una gran coincidencia. Ahí viene Henry. Ahí viene Henry. Bueno, más claro. Hasta ahí. Y que frío. Más claro no se puede. Ahí está, mira. Bueno, vamos a ver. Qué frío. A mí me parece. Los dos se voltearon a ver. Por lo menos ya. Fito no, Henry lo volteó a ver. No, Fito también. No. Le hace hacia los lentes y lo veo. O sea, es un primer encuentro. Sí, es el primero. Es el primero. Bueno, mira. Vamos a tener prensa rosa esta noche. Mira, lo haya visto, no lo haya visto. Parecemos la ola de España. Lo que te quiero decir es que me parece que Henry simple y sencillamente refleja de modo muy espontáneo que allá adentro las cosas son complicadas. Sí. Primero porque hay un grupo que en efecto no lo pasó nada bien luego de todas las suspensiones. Sí, Cris, pero... Henry forma parte de ese grupo. También ahí está Chavi García. También ahí está el Ruso Flores. Entonces no puedes negar que hay un grupo que no terminó de lidiar con ese tema y lo pasó muy mal. Hay otro grupo de jugadores mucho más jóvenes que creo que pasan de largo por todo el tema. Lo que quieren es ganar. Lo que quieren es triunfar. Y que han sido compañeros de Rodolfo en el Alianza también. Pero el punto es que, discúlpame, ya te doy la palabra. Tienes un grupo en el cual hay visiones encontradas y un grupo en el cual yo creo que algunos muchachos que son bastante lúcidos entienden además que están pasando por este trance por culpa del técnico. Porque hace dos años muchos de ellos se fueron con Fito a la Copa Oro y el tema estaba superado. Perdimos con Zelaya y también ahí estaba Benji. Pero vino el técnico, nos metió todo en una cápsula del tiempo. Retrocedimos 10 años y de repente estamos metidos en este quilombo otra vez en este asunto. Involución. Involución otra vez en nuestro fútbol. Pero es una realidad. Pero es una realidad. Dejalo claro. Con lo que vos decís, Cristian. Y todos tienen derecho de sentir y de expresarse. Pero siendo el capitán de selección, siendo un referente de este equipo, no puedes salir a ventilarlo de manera pública. ¿Por qué no? Porque no es lo adecuado. Estás fracturando al grupo. ¿O hubiese sido adecuado que ahora en conferencia de prensa Fito se le pusiera más leña al fuego? No, claro. A ver, el presidente de la federación toma una medida mediática, trae al señor de los Cobos otra vez, porque se fue en medio de una buena prensa, de un buen trabajo, se llegó al hexagonal. Futbolísticamente hasta nadie dudaba de la capacidad y seguimos sin dudar la capacidad que tenga de los Cobos como director técnico. Porque ha leído bien los partidos, ha tenido también una cuota de afortuna, se busca en el fútbol. Y ha hecho cosas, como decía, ahora, dentro de esa situación se equivocó el presidente. Hoy el presidente rectifica y obliga con el que se equivocó a que deje a un lado todo y convoque, porque la selección es muy limitada. Y tercero, se equivoca Rodolfo Zelaya al haber dicho que él no volvía a selección mientras estuviese el señor de los Cobos. Y hoy lo tuvo que aceptar y le aceptó. El técnico mexicano dijo, es de sabio rectificar, Fito dijo, me equivoqué y estaba con calentura. Entonces, el problema, Diego, es que todos estaban equivocados. Eso hay que, la afición lo tiene que reconocer. ¿Ya? Se equivocaron. Y dentro de esa equivocación nos dejan todavía hoy la sensación, por lo mal que hicieron todos, porque dicen que había borrado el nombre, porque dicen que no llegó la convocatoria, que no estaba Fito. Espérate, espérate. Dentro de todas esas equivocaciones, lo último que recibimos es esa imagen de Henry con Rodolfo Zelaya. Henry es el capitán, como decía Cristian. Podemos estar hoy tranquilos de que nos vengan a decir, vamos a unirnos todos hoy por el fútbol, aquí no pasó nada. No, puede pasar, puede pasar que cierren puertas, que se abren, que se digan todo en la cara, pero eso no va a borrar que se equivocó Henry también al decirlo en público lo que dijo Fito Zelaya. Perfecto, que se lo haya dicho en la cara, en el vestuario, no me gusta que estés aquí por esto, esto, esto. Adentro, no afuera de donde sabía que iba a ser eco. A ver, Diego, hay un 50% de aficionados salvadoreños que no quieren a Rodolfo Zelaya. Y tú tienes que respetarlo, porque ocurrió esto y lo otro. A ver, y el otro 50% que estaba de acuerdo con que viniera a Fito, hoy están celebrando. Pero en la selección no se trata del 50 y el 50. La selección es todo un representativo del fútbol de un país. Y la sensación que nos dejan esta noche siguen siendo la misma. Cero planificación, medidas a corto plazo, mediáticas para quedar bien con el público, para hacer llegar más plata a las arcas de la federación, porque no les iba a llegar nadie en estos partidos de la Liga de Naciones. Y termina imponiéndose el licenciado Hugo Carrillo, lo que tú decías. Yo ahí te quiero, ahí me quiero detener. Marcelo, Henry Hernández, ¿cómo lees tú lo que pasó con Henry? El problema es, es decir, si las reglas hubieran estado claras de un principio, no hubieran necesidad o no hubieran salido estas chispas que salen como entre Henry Hernández y Rodolfo Zelaya. Porque cuando tú tomas una decisión como la que toma de los cocos, es decir, no voy a llamar a este jugador y no lo voy a llamar y no lo llama, te tienes que morir con esa. No te puedes venir a arrepentir a medio camino. Es decir, y si tú como federación se lo permitís, también te tienes que morir con eso o cambiar de entrenador. Pero ¿qué pasó? El técnico dice eso, le da un ejemplo a los jugadores, los jugadores se ponen bajo ese discurso y después cuando se echa para atrás, deja a los jugadores tirados con ese discurso. Yo creo que, muy bien apuntado, yo creo que hay dos problemas en este momento. Porque ya estuvo, Fito ahí está, Fito ahí está. Ya está. Y Henry ahí está. Y de los cocos, sobrevivió a la marejada y sobrevivió al 4-0 ante Honduras y todo lo demás. Y Carrillo, pues, tuvo su momento Kodak también. Ya, eso ya estuvo, ya está presupuestado. Pero yo veo dos problemas. Primero, que ante algunos jugadores el técnico ha perdido autoridad, me parece. ¿Con quiénes? Con su entorno más cerrado. Y ahí está Henry Hernández. Esos jugadores deben estarse preguntando ahorita, ¿puedo seguir confiando en el discurso de mi entrenador? Si nos metió en una cruzada moral y nos dejó a medio camino. Ya. A ver, pero si el técnico no ha tenido nada que ver en la decisión. Pues si el técnico no ha tenido que ver con la decisión, es un fantoche, debería irse. Ya. Si no me gustó, se podía ir. Yo no estoy comprando eso. Para mí esto es responsabilidad del técnico. Si no es del técnico, discúlpeme, señor de los cocos, ¿qué está haciendo aquí? O sea, yo eso no me lo compro porque significa, terminar de borrar cualquier atisbo de autoridad del técnico. Número dos, el segundo problema, es que adentro tienen que catalizar todas estas diferencias. Adentro. Adentro. Tienen que catalizarlo, pero eso no se puede hacer sin el técnico. Sí. Yo creo que es el gran reto que tiene el técnico. Veamos a de los cocos. Bueno, vean ustedes cómo estaba esta mañana. Vean solo la imagen y a dónde atendió a los medios. Todo lo comunica. Es difícil, una etapa complicada, en donde necesitamos tener a lo mejor. Y en ese sentido, sé que Rodolfo, que Fito puede aportar muchísimo. Porque hoy cambio de opinión, porque es lógicamente la inquietud de mucha gente. Primero, es de sabio rectificar, por un lado. Soy director técnico de una selección nacional. Y lo digo abiertamente, con el respeto que me merece el país. Pero no tengo tantos recursos de que echar mano para formar una selección más competitiva. De tal forma que, como director técnico, a mí se me exigen resultados. Esa es la decisión, esa es la razón por la cual he convocado a Fito. Quiero ser claro en un punto. Nadie me impone absolutamente nada. Porque es normal que pueda manejarse esa idea. No, no, no. Henry es un estupendo muchacho. El primero, el tema de todos van a poder venir en un momento dado. Está claro. Lo de Henry, por ciertas declaraciones que hizo. Yo siento que Henry es un estupendo muchacho. Ha sido un jugador muy comprometido en este proceso. Como jugador ha rendido mucho. Nos ha ayudado mucho. Como parte y como líder dentro del grupo también lo ha hecho. Y estoy seguro que Henry arropará perfectamente esta decisión. Arropará perfectamente a Fito. Porque al final necesitamos cerrar filas y estar unidos. Y eso es lo que busco. Todo comunica. Todo comunica. Eso me enseñaron a mí en la universidad. Yo lo que lamento de estas declaraciones es que, como decía Eugenio, todos sabíamos del año pasado, hace dos años, hace tres años, que no tenemos muchos jugadores de los cuales elegir para ser competitivos. Y que para ser competitivos tienes que llamar a todos. No puede ser que se venga a dar cuenta ahorita. Entonces lo medite y entonces, por tanto, rectifico. Eso es lo que yo no entiendo. ¿Y a dónde quedan las declaraciones del técnico de la absoluta, azul y blanco, manejando la idea de que íbamos, por lo menos, a ser semifinalista de la Copa Oro? Atrás. ¿Hace poco? ¿Cómo? Quedó atrás. ¿Quedó atrás qué? La declaración quedó atrás. ¿Ya quedó atrás? No tiene vigencia. No, que tiene que cóter vigencia. ¿Puedo explicar por qué? Porque hace... Ah, 45 días. ¿Qué tiempazo ha pasado? Hace 45 días tu técnico te dice, y le dice a todos los aficionados, que vamos a ser semifinalistas, que vamos a un gran equipo. 45 días después... Pero él no lo afirmó. En ese patio trasero donde hizo la conferencia hoy. A ver, déjame terminar. Él no lo afirmó. Sí, pero es que está diciendo que lo afirmó y él no lo afirmó. ¿El qué no lo afirmó? Que iba a ser semifinalista. Dijo que era el objetivo de ser semifinalista. Pero me dijo, vamos a ser semifinalistas. Bueno, 45 días después se plantan en ese patio donde Dios atendió a los medios. Son unas gradas. Son unas gradas ahí, una parte escondida de todo el complejo. No está escondido, Eugenio, tampoco. Es que solo va a... Es en la pasada, hombre. Bueno. Bueno, en fin. Entonces, dice, lo digo abiertamente, creo que se expresó bastante bien el técnico mexicano, y con el respeto que se merece el país, no tengo tanto recurso de que echar mano para formar una selección más competitiva. Está admitiendo lo que hemos hablado, Diego. Pero venimos a hablar y todos conocemos ese tema. Yo me voy a quedar con lo que me fui antes de... No, no, no. Pero ¿por qué se molestó contigo? ¿Por qué se molestó con esta mesa? ¿Por qué se molesta con programas? Y hoy resulta que abrieron todo lo que se dijo. Insisto, ¿para qué seguimos perdiendo tanto tiempo en nuestro fútbol, Diego? Yo lo que lamento... Decía al final de la declaración es Carlos de los Cobos que hay que cerrar pilas, lo cual estoy completamente de acuerdo con él. Pero un poquito más de publicidad, de relaciones públicas, siéntelo a la par de Hugo Carrillo y de Pito Zelaya en la conferencia. Pero oíme, oíme. Que se vea la unión, que se vea que de verdad están de acuerdo los tres técnicos, directivos y jugadores. Diego, yo no estoy de acuerdo, ¿sabes por qué? ¿Por qué no? Porque jamás recomendaría que una institución que lo ha hecho tan bien, siga mintiendo. Y haberlo sentado de los Cobos ahí habría sido mentira. Es más, te aseguro que fue el técnico el que no quiso estar ahí. Pero sería el mensaje... Sí, permítame, yo le voy a aceptar esto, pero... No, a ver, pero... No, a ver, no, a ver, no, a ver... Sería el mensaje correcto que tiene que mandar la federación, que tiene que mandar Carlos de los Cobos, y al final dice, tenemos que cerrar... ¿Cómo que tiene si ya pasó? Tiene que cerrar filas. Ya estuvo, Diego. Si hoy ya estuvo. Los tres ahí sentados, y los tres diciendo esto, esto, esto... Diego, a mí hay cosas que me preocupan más que si estuvo o no estuvo el técnico en la conferencia. ¿Por qué? Te voy a decir que me preocupa. Me preocupa que se haya resuelto el tema de Zelaya, pero no se ha resuelto el defecto en el método del técnico, que incluso yo creo que es un defecto en el carácter del técnico. ¿A qué me refiero? Hay cosas que no las termine de resolver. Si tú tienes el poder como técnico, ¿por qué no le hablas claro a los jugadores y además le hablas claro al público? Número uno, ¿qué pasó con Barahona? ¿Se murió Barahona? ¿Se le fue el fútbol Barahona? ¿Algo no nos han dicho de Barahona? En este momento en el que Jiménez no sabemos cómo está, que el polaco está lesionado, que Tamacas está afuera, ¿no te parece que Barahona sería un buen elemento, viejo? Entonces, ¿por qué no está? Lo último que supo es que no. ¿Y por qué no convocaron a Benji? Si todos sabemos aquí perfectamente que el que da las declaraciones es el capitán Henry Hernández. ¿Y qué ha pasado con Jaime? Ahora dijo que la puerta estaba abierta para todos. A mí hay cosas en el método que me parecen erráticas, el método de seleccionar a los jugadores. Ahora sí va Dennis Pineda. Eso es un alivio, me indica que con Dennis si hubo un desencuentro fue una cosa pasajera, pero con Barahona a mí no me cabe duda que pasó algo que nos han ocultado en aquella girita que hicieron. Barahona agarró camino y le pusieron la cruz. Barahona estaba enfocado en su club en ese momento. Eso es mentira, Diego, eso es un patraño. ¿Por qué no está Orinji Villalobo? ¿Por qué no lo convoca? Seguramente se molestó por eso. Ah, bueno, a eso me refiero. A eso me refiero. A Benji Villalobo, ¿por qué no lo convoca? No tengo idea. Pero ahora dejó abierta la puerta. Te voy a dar luces. Te dejó abierta la puerta, Orinio. Te voy a dar luces. Se lo preguntaron directamente por Benji Villalobo. Te voy a dar luces. A Benji no lo había, no apareció tampoco en la lista. ¿Ya? En la lista que hizo el señor de los Cobos. ¿En la preliminar? En la que no aparecía Rodolfo Zelaya. ¿Ya? Cuando todos sabíamos que ya le había solicitado la federación a su club que viniera desde el viernes anterior. O sea, que algunos descerebrados hasta dudaron. ¿Ya? ¿Y entonces? ¿Por qué no llama a Benji? ¿Por qué? Porque sabe que su capitán, su gran hombre de confianza, el señor Henry Hernández, pierde su puesto llegando a Benji. A ver, yo, 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 más allá de, más allá de, sí, más allá de eso que me parece. Si llega Benji, ¿quién es el titular para ti? Sí, pero es que está bien lo que vos decís, pero si voy al netamente deportivo, al no netamente deportivo, y veo lo que viene haciendo Benji con Henry Hernández que ha jugado un partido ahorita nada más con el vencedor, no estuvo entrenándose ni siquiera. Ey, ey, el caso entre Benji y Henry, discúlpame. Yo digo, ahí tiene que su pesar. Discúlpame, el caso entre Henry Hernández, que es un muy buen arquero y un gran tipo, como dice el técnico, nadie está discutiendo eso. Es como que me comparé a Rodolfo Zelaya con Nelson Bonilla. Y lo que están queriendo hacer es atraer de manera mediática más gente al modo selección, porque ha perdido sal y pimienta, porque era un pollo crudo. No, para mí no es por eso. Para mí no es por eso. Bueno, le quiero preguntar a Marcelo, ¿no sentís, Chelo, que de algún modo, cuando se trata de estas convocatorias, quedan muchas verdades a medias? ¿Verdades a medias o mentiras a medias? ¿Cómo querrás? Porque mira, si estamos hablando de que tenemos una base futbolística corta, ¿cómo es posible que siguen faltando jugadores? ¿Punché? Falta mucha transparencia y hay muchos culpables también, porque tampoco es que los directivos, los técnicos, los jugadores también. Es decir, te podría contar de jugadores que están convocados desde la selección, que han tenido casos de indisciplina y los han dejado fuera de ciertos torneos anteriores. Y todo el mundo reclamando porque era el mejor defensor central, no sé qué, y no lo llevaron y había cometido un acto de indisciplina, claro. Entonces, para mí, mucho, mucho protegerlo. Lo mismo pasó con los sub-21, que los querían como estar protegiendo siempre. Siempre, siempre hay eso. Nunca hay transparencia en ese sentido y por eso es el tema que tiene que venir siempre el cuestionamiento. ¿Por qué no hay maestro? Porque nunca hay transparencia. Eso es lo que me da. Siempre se están protegiendo, no sé de qué. Nunca son claros a la hora de establecer una especie de disciplina, es decir, sanciones porque esta persona no cumplió con estos requisitos. Pero siempre se están protegiendo, son ellos mismos los que son dueños de los equipos y no quieren que sus equipos salgan perjudicados también. Pues nada, así está la cosa. Veo, obviamente, apenas va un día, apenas dos entrenos. La semana será larga. Solamente para información también, hay que esperar qué sucede por la banda derecha. Tamacas lesionado, aún falta la operación. Polaco-Marroquín con dengue, pero ahora dijo Carlos de los Cobos que posiblemente sí se sume al trabajo el polaco-Marroquín, que dependerá del tema médico y si no van a tener que llamar a otro jugador para la banda derecha. Cinco entrenos más le quedan a la selección previo a enfrentar a Santa Lucía el sábado a las ocho horas. También está Marlon Trejo, ¿no? Marlon Trejo está por la banda izquierda, sí. ¿Y a ti? ¿Qué te gustaría ver en la banda izquierda? No, ¿en la banda izquierda o en la banda derecha? ¿En la izquierda? Jonathan Jiménez creo que tiene esa posición, ¿verdad? Y si Jonathan, se lesionás. A ver, Trejo está. Permítanme interrumpir su conversación. ¿Te conformas con Trejo? Un par de colegas y compañeros. Me gustaría tener a Barahona ahí, de verdad te lo dejo. Permítanme interrumpir su conversación. vamos a dejar que todos logremos digerir lo que ha ocurrido durante las últimas horas antes de empezar a hablar otra vez de la selección nacional y no estamos hablando de la selección yo estoy hablando de lo mismo yo estoy hablando de lo mismo que no puede ser que Barahona no puede ser que Barahona que fue un jugador consistente en las convocatorias desapareció desapareció y tú le preguntas al jugador se niega a hablar del tema tú le preguntas al entorno del jugador y te dicen después hablamos y tú le preguntas al técnico y dice no, es que él decidió irse a su equipo y entonces nadie manda ahí entonces y hoy no aparece en las convocatorias pero que tendría que hacer el técnico decir, no cumplió con los requisitos que yo quería y lo dejó fuera simplemente ¿por qué no hablar claro? eso voy yo ¿por qué no hablar claro? no, me gustó que dejara la selección por priorizar pero es que incluso no creo que ni siquiera fuera eso no, no, no te digo el supuesto en el supuesto en el supuesto porque me cuesta a mí desde el principio esa historia me sonó a cuento chino y hoy ya no me cabe ninguna duda cuando no veo a Barahona en la convocatoria pero bueno dice ¿cómo fue que usted? ¿que quiere que procesemos este asunto? sí porque yo creo que al final el gran juez es la afición salvadoreña no estoy hablando de la afición de Alianza de Águila de FAS la afición ¿ya? bueno el jueves el viernes esa no se equivoca el miércoles todos los días vamos a estar conversando sobre esto el martes pero el sábado el público pues se expresará seguramente aunque en las redes sociales no han parado de hacerlo desde el viernes cada quien que se haga responsable porque yo lo que sigo lamentando en algunas medidas es que los grandes protagonistas han sido otra vez fuera de la cancha hoy un jugador y un técnico y el que toma las decisiones quedó como preguntándole a los medios que accesaron a la conferencia ¿alguno de ustedes aquí quisiera que Fito no fuera parte de la selección? pero al final creo que tiene que ver con lo de la cancha porque pero el tema el tema no pasa por el periodismo si estamos de acuerdo o no en la convocatoria de Rodolfo no pasa por nosotros siempre pasó por la afición sí pero yo creo que hay que dejar claro la afición cuál es el impacto que puede tener en la cancha ¿quién? la selección confita en la cancha somos tan distintos vamos a ser tan distintos un equipo tan distinto al anterior confita en la cancha pues no sé si vamos contra Santa Lucía es muy difícil poder evaluar si va a ser más o menos lo que sí te digo es que en términos mediáticos los ídolos del fútbol llaman mucha gente sí pero lo mediático te alcanza hasta marzo yo no sé pero por lo menos le da otro tanque de oxígeno a nuestra Real Federación salvadoreña bueno ya volvemos con el gráfico TV